Sin duda es uno de los más importantes precursores y defensor de la música tropical en el Paraguay. 20 años de trayectoria en televisión y decide cambiar el rumbo de su vida. Hoy el café es con Hugo Javier, gobernador del departamento central. Bueno, un café, un jugo de por medio con el gobernador. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Antes de grabarme, me preguntabas. Sí. Si estás... ¿Cómo estás? Sí. Y te resumo en una palabra. Feliz. Estás feliz. Muy feliz. Muy feliz. Claro, bueno, porque como vos decís, nosotros desde la comunicación podemos ayudar y otras veces canalizar esta ayuda, ¿verdad? Y vos estás ahí con la lapicera. En ambos frentes. No solamente con la lapicera en el escritorio, sino al mismo tiempo voy al evento y comparto con ellos. Y hago la entrega ahí y veo que se haga la entrega, que se haga el empedrado, que se haga la... Hace un seguimiento. No, no, sí. Acá hubo una desidia de más de dos décadas y media, donde cheques salían, papeles no estaban. Yo tuve que rescatar tractores de la casa de, maquinaria de la casa de fulano. Fui montando vehículos en pedazos. Encontré una casa desordenada que la estoy ordenando. Ahora, Hugo, este... no sé, posiblemente... Hoy le preguntás a la gente quién es el gobernador, te va a decir Hugo Javier. Muchas veces la gente no sabía ni para qué estaba un gobernador. Bueno, el gobernador es el gestor de las políticas públicas del Estado. Es un ordenador de gastos responsable directo de, en mi caso, 19 municipios. Tiene que coordinar acciones con los municipios y el gobierno nacional. Tiene que ser el gestor de todo. Depende de los recursos del Estado, de los impuestos municipales, Royalty, Fonacide, y tiene que ordenar esos gastos correctamente. Ahí era el problema. Por eso es que no se sentía la presencia del gobernador. Porque se malversaban los fondos o se maldistribuían. Por dar con ejemplo, la plata para el almuerzo y la merienda escolar y el vaso de leche tenía 100 millones para eso. Por tanto, una cifra imaginaria. De los 100 millones que se venía por ley, se tiene que usar solamente para el almuerzo escolar, se usaba en otro hogar. Ya ves, obra social o lo que fuese o transferencia. Ah, entonces, se quedaba debiendo por esa plata. Es decir, a ver, para organizarnos. No se puede desviar uno, aunque le parezca a esta persona, porque decimos se malversaban o se maldistribuían y hay que poner nombre y apellido, como dice papá, a veces para que tenga consecuencias, ¿verdad? Lo que no hiciste bien. A esta persona X le parecía que era más importante poner el dinero ahí y no lo tenía que haber hecho. O recibía una parte destinada y dividía algo acá, algo allá, dependiendo de la necesidad del momento o de la importancia política de la circunstancia. Entonces, que durante el 2015, 16, 17 y 18 se fueron acumulando deudas con los proveedores del vaso de leche, del almuerzo y la avenida escolar, que recibo yo con la friolera suma de 16 mil millones de guaraníes de deuda en alimento escolar, 16 mil millones. Eso genera intereses desde el 2015 hasta nuestra fecha de 13 mil millones de guaraníes que son juicios perdidos ya por la gobernación y que hay que pagar. Sumale ese, más este, más deudas pendientes reconocidas y documentadas. Asumo el 16 de agosto y a la semana, tras un par de semanas de auditoría interna, encuentro una deuda pendiente reconocida y documentada de 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? Desde el 2015 hasta el 2018, hasta el 15 de agosto del 2018. Asumo el compromiso tal, tal, tal es así, que cuando asumo viene la Cámara Láctea, se reúnen conmigo la gobernación y me dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá hay una deuda con la Cámara Láctea de 15 mil millones, bueno, ni, ya no podemos proveer el vaso de leche a los chicos. Y estábamos en agosto. Los chicos se me vienen a quedar sin vaso de leche hasta el fin de año. Le digo, ¿saben qué vamos a hacer? Este gobernador promete cumplir en tiempo y forma, ni bien recibe la transferencia en lo que es para alimento escolar, va a ir para alimento escolar. Y queremos confiar en usted, pero no sé, ya nos mintieron tantas veces, me decían, ¿no? No, yo prometo, denme un mes de prueba y le voy a dar la señal. A los 15 días recibo la transferencia de Hacienda, lo primero que hago, amortizo la deuda de la transferencia que se hizo, con la promesa de que ellos no iban a cortar el vaso de leche. Y así nos fue y termino el año ahora, mi administración, desde el 15 de agosto hasta el 15 de diciembre, no se le debe nada. Tenés canas, vos no tenías canas el año pasado. No, no empezó hace un año mi cambio de vida, no le digo 360, 360 por dos. ¿Te arrepentís de esas canas? No, 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 es más, me dicen en la pelu, ¿no te ponemos un poco...? No, no, no. Dejá así. Sí, no, no, no. Todas las noches voy a mirar y todas las mañanas voy a mirar todo lo que me costó acá y un año de campaña. Sí, sí, sí. Y ahora cuatro meses de gestión que queden ahí. Realmente. Como telas de plata de las noches de luna llena que elige. Ah, pero es notable cómo pasó contigo nuestro presidente actual, se está llenando de canas y otros casos que no voy a mencionar ahora pero lo que es el estado emocional la preocupación y el estrés, ¿verdad? es terrible tratar con gente simple y simple voy a manejar gente de tu productora yo manejo gente de mi productora pero acá es a gran escala acá el departamento central tiene alrededor de 2 millones y medio de habitantes, representa el 35% de la población de todo el país tiene el 50% de los matriculados en las instituciones de todo el país el 56% de la industria de todo el país y todos dependen de un gobernador de que haga buenas gestiones ese gobernador y que sea realmente o que pueden ser los municipios y el gobierno nacional para que lleguen los beneficios de la agenda dependen de este gobernador 16 instituciones educativas departamentales, chicos que dependen que la gobernación le siga asistiendo para que termine el colegio dependen de cientos de becas que se les dé también de la gobernación para que sigan su estudio y los índices son alarmantes de cada 10 chicos la primaria termina en 4 después avanzan los que avanzan a secundaria los que avanzan terminan otra vez la secundaria vas disminuyendo 50% de eso otra vez llega el 50% la educación está en terapia intensiva y se le está se le está dando una aspirina a un enfermo de cáncer no, no, no si vos miras y decís ¿qué pasó? ¿por qué nos maltrataron tanto? ¿por qué? ¿sabes por qué no se priorizó la educación? no ni la salud de la gente yo personalmente no te hablo como gobernador te hablo como ciudadano paraguayo hay que estudiar con gente la reforma educativa y priorizar las instituciones cuidar a esos chicos porque ahora los nativos digitales nacidos en esta generación son nativos digitales que ya están en otra en otra ya están en otra pero Hugo vos te pones uno pone ya que hablamos de educación te pones a mirar quiénes fueron nuestros ministros ministras de educación y son gente honorable gente respetada y uno dice bueno para acá no es quién es el ministro es la estructura siempre hay alguna palabra que te sacan y dicen pero estamos igual estamos peores somos una vergüenza volvemos a lo que estamos hablando es una urgente reforma total en algún momento te acostaste y dijiste ¿por qué me metí en esto? en algún momento sí ¿en campaña o ahora? en estos cuatro meses no en campaña no campaña era no tenía tiempo ni para pensar en cansarme si a llegar la noche pienso ¿será que? ¿será que lo que yo siempre dije Dios me puso acá para ayudar? ¿será que esa es? ¿será que por qué tanto sacrificio? ¿por qué tanta tanta maldad de la gente? y después al día siguiente me voy y me siento y veo otra vez la gente que se va a pedir me ayuda y se va a sonriendo en la oficina cuando reciben la ayuda era esa mi función era ayudar a la gente siempre lo hice solo que ahora tengo la lapicera ¿cómo cambió tu vida tu día a día desde que te levantas? antes tomaba mate con mamá todos los días le cuento acá a los muchachos y a la gente de producción y se van a sonreír ahora salgo a trabajar la hora que antes volvía de trabajar claro de animar la fiesta ¿no? sí, sí 6 de la mañana antes del mate con mamá y a la radio ahora es un té un té verde y a la lucha un té verde mamá quedó viviendo y poniendo el amor donde nacimos y yo me fui a vivir en la casa de campo que tenemos en Patiño cerca de Areguá entonces mi oficina me queda un paso porque si voy a ir del tráfico de las 6 de la mañana hasta Areguá pero justo tenés una casa en Patiño esto es el destino ¿crees en el destino o no? creo en el destino creo en el destino esto lo habíamos comprado cuando es un sueño para mí Areguá es una ciudad mítica hermosa siempre dije le hice a crecer a mis chicos que son grandes de ahora crecieron ahí de ahí veníamos al colegio en Asunción no me digas del campo veníamos todos los días y nos íbamos a dormir ahí crecieron prácticamente ahí y las vueltas de la vida ahora me toca vivir en la capital del departamento central qué notable eso decimos una cosa ganabas más plata como animador de fiestas radio y televisión que ahora o no? sí pero por temporada temporada alta de primavera verano bien después tenés que seis meses que morder hay semana santa yo soy esposa de músico te puedo contar entonces sabes lo que seis meses sí seis meses no hay unos meses que son dos tres meses y ahora todo estable es cuestión de administrar bien nomás guardar como para la hormiguita después claro es así tengo mi ahorrito 30 años de profesión tengo mis ahorros tengo mis bienes mucho no me preocupa lucrar con el dinero público que no es mi intención qué pasó con las mujeres en este tiempo de campaña y ahora que sos gobernador porque son como atractivos parecerían los futbolistas los políticos y algunas profesiones para muchas mujeres solucioné con la primera dama ¿cómo? públicamente le anuncié a mamá como la primera dama es verdad se fue a todos los actos se fue sentado al lado del candidato del presidente sentado al lado del presidente en todos lados conmigo ella es la única primera dama sí porque es cierto ir a la mamá ahí va a ser como difícil conste que hay mujeres que no le detienen nada ya sí pero así es con la sonrisa que él ya tengo mis mis canas y mi experiencia para saber sortear cinturita si no hubiese tenido esa cintura no hubiese llegado a donde estoy hablando de cintura y el boxeo siempre a las tardecitas cuando tengo tiempo o la mañana temprano tengo mi bolsa colgada ahí del quincho mi soga vas a tener que llevar a la oficina después de tu bolsa tengo que hacerlo vamos a hacer un gimnasio en la gobernación y en esa bolsa donde practicas hay algunos rostros caras a quienes le querés dar o no varios muchísimos pero le sonrío al día siguiente no tengo pasa pasa que la política me detiene ahora en este momento acá está el movimiento honor colorado al cual pertenezco acá está el movimiento colorado con el que debo de trabajar sí o sí por el bien de la gente atrás tengo a los azules feudo liberal de 25 años acá están los celosos del movimiento HC que también me muerden por una cuestión de celos políticos acá también están los que no este de HC vamos a trabajar acá están los azules no tenemos que sacar tenemos que recuperar esa gobernación que fue siempre nuestra entonces estoy peleando a tres puntos así como con las mujeres sí ¿qué hago? te pongo a vos enfrente acá tengo los tres vos estás enfrente vos sos el factor pueblo la gente entonces priorizo a la gente sin importar los movimientos ni los partidos y me va bien tuviste mucha presión de tu partido en este oído te decían no aceptes esto claro todos los días gracias a Dios tengo mi gente reconozco que soy nuevo en la política no soy político desconozco muchas mañas de la política pero tengo mi asesor político tengo mi equipo político trabajando estoy así esta vez no podés hacer lo que hacías en ataque por ejemplo esto no te conviene políticamente ah está aprendiendo estoy descubriendo reconozco la vida se aprende se aprende todos los días el último día que dejas de aprender el día que te morís ahí aprendes de la muerte y HC HC Horacio Cartes te llamó hablamos siempre es el líder del movimiento estuve en la plenaria hasta como presentador en la plenaria porque corresponde es el movimiento que le llevó al partido colorado por primera vez en la historia de la república a sentarse en la gobernación del departamento más importante del paraguay o sea que de donde yo provengo hay dos cosas que son para mí fundamentales lealtad y gratitud Hugo ¿te acordás que Rubén Rodríguez iba a ser el candidato y luego se bajó enseguida se bajó Rubén y algunos me dicen está cambiado Rubén ya no es el mismo no sé yo lo quiero tanto y no me doy cuenta y hablaban de mucho dinero que HC le iba a dar ¿qué pasó contigo? por esa experiencia que tuvo Rubén yo hice totalmente lo contrario le di oración me dice él ¿qué necesitas? nada señor presidente no ¿qué necesitas para aceptar? necesito que me de trabajar a mi manera yo tengo mi equipo de producción voy a hacer marketing y publicidad a mi manera tengo mi H1 voy a plantear mi camioneta y me voy yo necesito moverme y para moverme tengo ¿seguro? bueno entonces es tu responsabilidad si triunfas es tu triunfos si es tu fracasas es tu fracaso porque señor presidente yo le da el resultado en silencio en tres meses ganamos la interna con ese mecanismo ¿y de qué vivías? ¿de castro de actuar o no? la productora sigue hasta hoy la productora está que lleva 21 años una fiesta de eventos que se maneja autosustento pero vos no sé más eventos no salgo más en pantalla en televisión pero la productora sigue pero que anima fiestas seguidas no, no, no la productora sigue sigue el programa de televisión al aire sigue el programa de radio al aire siguen los eventos pero nunca nunca HC te dijo yo te voy a dar este dinero para reemplazar a esto que vas a dejar de ganar yo condicioné por la experiencia que tuvo Uruguay ¿verdad? condicioné porque eso es la ilusión y la fantasía que todos tenemos que HC pagaba a todo el mundo para no, nosotros te voy a ser bien honesto sacarle plata a HC y silencio a la gente que tiene mucha plata vos sabés que no es fácil sacarle plata yo antes tenía me daba publicidad del banco cuando no era presidente fue presidente y nunca más tuve la publicidad te puedo contar una incidencia nadie va a escuchar no ya que estamos hablando del tema plata y tema Horacio ganamos las internas yo le dije bueno déjame ganar las internas y después si hace falta se ha pedido oxígeno ganamos las internas sin nada llega a las generales y ahí ya era una batalla campal contra el fue liberal de 25 años y a necesitar a los mil y el señor presidente necesito todo el apoyo del partido colorado de la ANR como tal y de usted en forma particular para sacar adelante pero en la semana de las votaciones yo hasta ahí llego sin problema llega la semana de las votaciones nos reunimos con los ATT los de honor todos y sabían que el desafío era brutal era ganar una estructura que ellos tenían de todos los municipios que te dije de 25 años era casi imposible sacarlo y faltaba plata faltaba el partido puso una plata el manito puso una parte o de las que puso otra parte el vicepresidente y faltaba un toco y me dicen recordado anecdóticamente fue inclusive en una reunión privada y faltan faltan 2.500 millones de rayos y eso te corresponde a vos como candidato gobernador poner mamá y sonrido no hay problema vamos a traer el lebrón como son las fiestas y vamos a juntar esa plata y vamos a poner pero vamos a ganarle es broma sí y me pedí y le dije esta es la situación el partido el partido le falta para completar los móviles las mesas cubrir los datos operativos del día de perfecto entrega no yo no recibo recibe el jefe de campaña el ingeniero pedroso no pasó por tu mano ingeniero pedroso usted el jefe de campaña usted ordene se ordenó todo y sobraron mil doscientos diez millones de guaraníes ¿cómo sobró? ¿por qué puso más? no se ordenó correctamente en vez de pagar veinte móviles se pagaron los diez que corresponden este es tuyo este es tuyo estaba como inflado sí entonces el ingeniero reparte correctamente lo que corresponde y sobra al sobrar bueno esto que sobró no es mío no es tuyo no es de nadie este es el que puso se le entregó y hay una devolución de mil doscientos diez millones nunca habrá su su vida una cosa igual inclusive Horacio dijo después María de Urnina hubo que haberse pegó el lujo de ganar solo atropelló solo recorrió el asentamiento solo y se pegó el lujo de devolverme plata lo único que devuelve plata claro cuando escuchaste una cosa igual ni yo le daba un vuelto a papá y por el otro lado en la otra vereda diciendo este es un mal ejemplo claro es un gol es un gol duermo tranquilo en parte habrá sido eso también esa también la razón por la cual se había perdido en otras ocasiones ya estaba todo y se malgastaba el dinero Hugo tu parte tu vida íntima tu privada vos siempre la mantuviste intacta preservaste tu intimidad siempre y qué pasó por respeto a los chicos a tus hijos cuatro hijos sí los dos primeros que ya son grandes y los dos segundos que son pequeños cuántos años tienen a ver la mayor Lira tiene 27 qué lindo no sí Hugo tiene 24 y los chicos van por 3 y 2 años chiquitos eso último ¿vos vivís con esta persona? no, no, no hace un par de años que estamos distanciados amigos bien te llevas bien con las dos mujeres con tu ex a ambos les asisto a las madres a los chicos no les falta nada ni les faltará mientras vivamos claro porque bueno cuando uno se pone una campaña política uno te dice mira que te van a sacar todo todo lo malo que hayas hecho por eso no encontraron nada hasta hoy claro porque eso digo yo Hugo Javier ¿cuándo escuchaste algo malo Hugo Javier? algo que no nos guste van a hablar ahora que estoy en la política que van a buscar el trapo sucio pero lo que van a ver que no, perfecto no vas a ser tampoco no, no, no soy perfecto pero tampoco tengo tengo una historia de vida limpia de trabajo salí a trabajar los 12 años a la calle y me gané lo que tengo tengo muchos bienes ganados honestamente ¿si te arrepentís de algo? de nada en absoluto de nada todo lo que hice en mi vida personal privada profesional laboralmente hice todo lo que tenía que hacer tal es así que todo lo que hice es la suma por la cual gané las internas las generales y ahora también va a ser el factor de experiencia de calle y libros que va a hacer que sea una de las mejores gestiones en la historia de las gobernaciones Hugo ¿qué le prometés a mamá en estos años? que le iba a honrar la memoria de papá yo le prometí a papá cuando falleció hace 17 años que le iba a cuidar a ella a mis hermanos y a toda la familia que iba a entrar la familia cuando trabajó que él me encendió si tuvieras que tomar un café otra vez con papá ¿qué le dirías? lo hice el lector lo hice papá lo hice lo cumplí recuerdo cuando salí a trabajar a los 12 años tenía mi cajón de lustre salgo a trabajar y me encuentro con unos parientes cerca del cine Victoria donde yo lo estaba en la zona del correo se va a salir y le dice al papá don Gillo por eso le dejaste trabajar a tu hijo a esa edad no él precisa aprender el valor del trabajo que bien te enseñó y a la par me hizo estudiar me llevó nos partíamos los gastos siempre yo gana 50 guaraní bueno 10 para mamá 10 para papá 10 para los hermanos y este queda para mi recreo y esa administración es la que llevamos ahora esto es mío esto es tuyo y se reparte todo correctamente y se ayuda a la mayor cantidad de familiares que ahora mi familia es de 2 millones y medio habitantes claro antes tenías una casa ya grande con mucha gente ahora es más ¿qué le pedís a Dios? dicen los brindes salud, dinero y amor no el tema es salud acá tenés que tener salud si tenés salud tenés posibilidad de trabajar si tenés trabajo tenés plata y si tenés plata hasta el amor sobrevive el amor no te creo que no tengas amor un hombre no puede vivir vos sos asexuador no, puedo vivir solo no te creo que lo brindes por vos por tu honestidad y por tu madre que te ama tanto ¿sí o no? salud, salud gracias salud, gracias señor Leo por todo gracias a Dios del cielo familia siempre junto Dios, patria y familia adelante un beso aña Leo gracias a Dios 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 gracias a Dios